Oscar David Coques Barcas Negras alias Kiribi, hincha de la Unión Magdalena, asesinado con arma de fuego en cercanías a la urbanización Don Miguel al norte de Valledupar, se fugó de la permanente central de la policía en el año 2016, donde se encontraba preso por el delito de hurto calificado. La víctima fue abordada por un sujeto que sin mediar palabras le disparó a la altura de la cabeza dejándolo tendido en el suelo. Como Oscar David Coques Barcas Negras alias Kiribi, natural de Santa Marta, hincha de la Unión Magdalena, fue identificado el hombre asesinado con arma de fuego por un sicario motorizado sin mediar palabra en la vía pública detrás de la urbanización Don Miguel, prolongación de la avenida Sierra Nevada al noroccidente de Valledupar, ayer miércoles en horas de la tarde. La víctima fatal recibió un impacto de arma de fuego en la región temporal lado derecho y falleció en forma inmediata. Kiribi había llegado a Valledupar en busca de trabajo de oficios varios. La Sijín realizó la inspección técnica al cadáver y lo remitió hasta medicina legal. A la fecha van 37 homicidios en Valledupar en lo transcurrido de este año. Se desconocen causas y autores del crimen que es investigado por las autoridades. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.